Era muy fuerte el romance. O es el último romance del año. No hay nada prevido igual. No, es todo re permitido. No, no, no. No es su arte. Una de las dos se va a enojar si contás el romance. Y parece que sí. Son tan reservados los dos. Claro, no sabemos. Que por eso me da cosita contando. Son muy respetados también. Yo sé que fueron a lugares y se presentaron como novios. No está poniendo nada más. No es una relación oculta. Sí, no hay nada oculto, no hay nada. Nada, no hay nada. Están separados los dos. Agua y ajo. No están separados hace rato. Agua y ajo, ¿no? Agua y ajo. Bueno, vamos a contar la última premisa bomba del año, que es el romance entre... Atentos portales. Les voy a decir la primera parte. Gustavo Bermúdez. Amigo de F.A.R. Gran galán de este país, Gustavo Bermúdez. Pero es el galanazo. Que no se sabe nada. Y está saliendo con una bomba divina, buena persona, buena compañera, con la que tuve la suerte de trabajar, que es Verónica Barano. Verónica Barano. Y Gustavo Bermúdez. ¡Me encanta esta pareja! ¡El otro día estiraste un palito! ¡El otro día! Último romance del año. Me encanta. Los dos son reservados. Son dos muy buena gente, así que tengan también un 20. Espero no arruinarles las fiestas de esta noche. Lido romance. Estaburamos un pasamiento para el 2021. Brindo por ustedes. Nos vemos el año que viene. Feliz año para todos.